Pues sí, todos, no algunos, ¿no? Mamá, ya no te quiero mantener. Literal. Es lo que dice Jocelyn, que ya está como que cansada de las manipulaciones y demás. ¿Qué sucede con Angélica? ¿Qué pasa? Pues yo solo lo que les pido a mis hijas es tiempo. ¿Para? Para que yo me recupere. ¿De? Porque yo tuve neumonía. ¿Hace cuánto tiempo? Van a ser cuatro años que yo tuve neumonía. ¿Va un neumólogo, Angélica? No, Rocío, no sale a ningún lado. Porque dice que se le va a pegar todo. Lo que pasa es que cuando yo salí de la neumonía, el médico nos dijo, nos dijo a todos, que me tenía que cuidar mucho porque mi pulmón está trabajando uno al 75% y el otro al 30%. Eso es muy cierto porque... Eso hace tres años. Sí, porque sí nos hicieron, a mí lo que son las radiografías, donde nos muestran el pulmón. Pero yo no la veo ni agitada, ni con problemas respiratorios. O sea... Ahorita antes de entrar me puse lo que es el inhalador, que es lo que me ayuda a notar tanto. ¿De quién se lo prescribió el inhalador? El médico. ¿Se lo dio? Si cada que yo me sienta agitada, que me dé la tos, porque tengo una salivancia... Hay momentos que tengo la salivancia... Aquí usted me escucha, es un silbido y los pulmones me pican. Entonces, él me dijo, eso lo tiene que tener ya de por vida. Cuando usted necesite, se inhala y... Pero le dio una receta. Sí. ¿Y cada cuándo va con ese doctor? Supongo que es un neumólogo. Sí. ¿La especialidad es neumólogo? Sí. Sí. Y me dijo, usted, cada que se sienta mal, no piense, no acude a nada de esperarse a ponerse el inhalador, porque usted ya de ahí ya no pasa. Entonces, cuando he tratado... Eso no se lo dice el médico. He tratado... Eso se lo crea a ella, Rosio. He tratado... Rosio, a vos, a ella. Tantito. Angélica. Perdón por lo que voy a hacer, Diana, pero tengo una persona que aparte le tengo un gran cariño, es como mi hermana, y es mi maquillista. Se llama Diana Cedillo. Ahí está. Ella está diagnosticada con asma desde hace cuántos años, Diana? Ay, como... Cinco, seis... Es que estuve en un tratamiento... ¿Cinco, seis años? Es que no te escucho, perdón. Estuve en un tratamiento de alergias, y después ya me diagnosticaron con asma. ¿Ves, mamá? ¿Cuántas veces, desde que nos conocemos, hace 18 años más, has faltado a también? Nunca. Hace muy poco tiempo tenía una crisis de asma severa, pero severa es poco, ¿no? Y yo lo que di es, por favor, instrucciones a la producción y, obviamente, comprensión para que apagaran el aire acondicionado, precisamente porque a ella le costaba mucho trabajo. Sin embargo, al pie del cañón. ¿Y ese inhalador, cada cuándo te lo tienen que cambiar o de pronto te cambian la sustancia del inhalador, la marca? No, tenía yo uno que me favorecía muy bien, pero ya no. Me lo tuvieron que cambiar porque llegó el momento en que ya no me hacía. Y ahora el nuevo tratamiento que me dieron, la verdad es que volvían a ser muy buen tratamiento. ¿Pero vas constantemente a evaluación? Sí. ¿Tienes que ir con el doctor? Tengo que ir con el doctor. ¿Y qué onda con el oxígeno? ¿Cuándo te has puesto oxígeno? Nunca. ¿Por qué? Yo hago ejercicio, bueno, trato de hacer ejercicio y no me falta la respiración. ¿Cuántas horas al día chambeamos? Todo el día. Sábados y domingos. También, gracias a Dios. Y días festivos y lo que sea. Así es. Gracias, Yanita. Sí, lo que yo aquí... Ahí está una persona diagnosticada. Mire, Angélica, yo creo que cuando somos diagnosticados con algún padecimiento o nacemos con alguna... un problema genético, le echamos... le tenemos que echar muchas ganas de acá. Porque muchas de las enfermedades son psicosomáticas, ¿lo sabía? Lo que pasa es que el virus todavía no se termina. Entonces, yo les digo a mis hijas, si yo me siento débil, me siento cansada, me pica mucho la espalda. ¿Siempre, mamá? Y si salgo la espalda, todo le duele. Yo siento que son mis pulmones. Entonces, yo les digo, si salgo... ¿Y por qué no más actividad? ¿Hace ejercicio? Y me contagio más, es que me canso mucho. ¿Cómo? Mucho, mucho me canso. Rocío, todo el día está acostada. No se para. Eso hace daño, eso sí hace daño. Pero me siento muy cansada. O sea, estar acostado, estar todo el día acostada, realmente puede enfermarla. Le puede venir una depresión que no se la quiero ni siquiera... Luego le hago de comer algo... ...platicar para que no se la vaya a antojar. Y no se lo quiere comer. ¿Perdón? Le hago de comer cosas que ella me pide y ya después no se las quiere comer. ¿Por qué? Porque... Por decirme a cejotes, yo se lo agradezco, eso se lo agradezco. Pero como la comida es muy seca, me provoca tos y tú lo sabes. Eso no es ser agradecida, mamá. Y yo le he dicho, no hagas comidas muy secas porque me ahogo. ¿Rocío, entonces qué hago? ¿Quiere que le llegue a hacer una pancita? ¿Quiere que le llegue a hacer un caldo de gallina? No, tampoco el chile porque también me hace que me ahogue. Quieren hasta que le lleven de comer a la cama porque le duelen sus pies cuando se paran. Y eso no lo entiende tampoco mi hermana. Mi hermana no entiende que mi mamá no es ni comprensiva tantito. Pues es que nada más te chantajea, nada más... ¿Quiere que hagan lo que habla? Angélica, por favor, Angélica, cuando usted acude a un neumólogo, me la sé en las consultas, por eso lo estoy hablando con conocimiento de causa, ellos le tienen que dar un seguimiento al padecimiento. Son sumamente escrupulosos en el cuidado y el tratamiento y que se siga al pie del cañón, al pie de la letra. Y uno de los muchos ejercicios que los neumólogos recomiendan hacer es, por ejemplo, caminar a su paso. Sí, muy lentamente. O sea, en la casa, no corriendo riesgos, no hacer, practicar ejercicios que puedan, no sé, inflar un globo, cosas así. Y usted lleva una vida sedentaria. ¿Cuál es el objetivo? No, no. Oiga, ¿por qué no trabaja? Yo trabajaba... Porque no quiere. No, pero hay que trabajar, por ejemplo, desde la casa. Tantito dulce. Yo trabajaba... Desde la casa... ¿Y? Yo trabajaba porque me gustaba trabajar. ¿Y luego? ¿Alla no le gusta trabajar? No, sí, pero trabajaba medio tiempo para no descuidarlas a ellas, porque yo le digo, enséñenme un rasguño. ¡Ya estamos grandes, mamita! Enseñenme un moreto, no lo tiene porque yo las cuidaba demasiado. Todavía puede trabajar. Y puedo trabajar, pero me canso. Pero todo le duele. Estoy muy cansada. En la casa. Estoy muy cansada. En la casa. ¿No puede trabajar? Rocío, en la casa no sé qué hacer. Luego no tengo dinero para llevarla al doctor. Me hace daño. Y a fuerzas quiere que yo la lleve en Uber. Espera un tantito. ¿Qué? Quiere que yo la lleve en Uber, en taxi. O sea, no tengo la solvencia económica para llevarla. No, pues si no hay para Uber. Es que cuando camino me canso. Me duelen mis pies. Pues póngase patines. O sea, cuando menos así de, no sé. Ahora, tiene que caminar por las pulmones. ¿Cómo las va a fortalecer? Nos queda lejos el médico. No puedo caminar hasta allí. Ustedes lo saben. Es casi una hora de camino. Entiéndeme que no tengo la solvencia económica para darte todo. A ver, Angélica. Que nada más me dé tiempo. Yo ya voy a trabajar, pero que me dé tiempo a que yo me componga. Bueno, Rocío, el otro día tenía el dinero guardado. Pero yo me siento mal. Que esa es otra cosa. Rocío, si se sintiera mal, ¿tú crees que se pintaría el cabello? Una cosa que se sienta mal y otra muy distinta es que un médico le haya dicho, usted está mal, está impedida para trabajar. No puede realizar tal o cual actividad. No le dijo nada, mamá. ¿Hace cuánto le dijo que está imposibilitada para trabajar? Cuando terminé de la neumonía me dijo... Hace tres años, Angélica. O sea, tiene que regresar. Porque los pulmones ya no me funcionó nada. No, pero a lo mejor los pulmones ya están funcionando mejor. Rocío, dijo que ya no se realiza. Yo creo que la verdad, Rocío, discúlpame lo que te voy a decir, pero mi mamá lo único que está enferma es de la cabeza. De verdad. Yo ya no puedo. Ella está enferma de la cabeza. No le dio más nada. Angélica, no se trata ni siquiera de pagar, que sí se tiene que pagar, porque el señor está muy molesto, pero se trata ya de ponerse las pilas y de hacer algo y de buscar una solución, porque esta situación ya no puede continuar. En verdad, o sea, no solamente usted se puede quedar sola en la casa y así como salió Joselina, así van a querer salir todos, el marido y todo. En ganas no me faltan, en ganas no me faltan, Rocío, de salir corriendo. ¿Qué? Pero yo sé que es mi mamá. Y si ella se va y si yo me desmayo, porque me mareo, sí me mareo mucho. Si le doliera la cabeza, Rocío, ¿tú crees que se pintaría el cabello? Es una amiga, porque yo trabajo en los delitos. Rocío, me lo doblé hace mal. Rocío, mi amiga me lo pinta, mi amiga va y me lo pinta. Unas playeras que yo quería, porque ni siquiera me puedo vestir como yo quiero, porque tengo que darle el dinero. Tenía ese dinero guardado y cuando llegué ya tenía el pelo pintado. Pero no me cobra hechura, solamente material. Y me dice, es que agarré de ahí de tu dinero para comprármelo. Pero ahí sí no le dolió nada para salirse. Y cuando se tiene que salir. A ver, por favor, por favor, por favor, tantito, tantito. Problemas para respirar, ¿verdad? Sí. Se cansa. Y lastimar, o sea, oler y salir y los bichos. Y está fuerte eso, ¿no? Y el amoníaco del tinte, déjeme ir a un consejo.